¿Duele? Duele. Todavía no te he dado las gracias. Has arriesgado tu vida para salvar la mía. No hay mucha gente que haría eso por mí. No hay mucha gente que sienta lo que yo siento por ti. Por sin ti en mi vida no veo la luz. No podemos dejarnos llevar. Es demasiado tarde para mí. Por mucho que nos pese, somos enemigos. Esta ciudad acabará siempre distanciándonos. ¿Dónde va? Tarde o temprano las cosas van a cambiar. Tienes que confiar. Pero hasta que se ocurra, tú eres un cristiano y esta es una casa musulmana. Tienes que marcharte. No voy a dejar que nada nos empare. Tienes que ir a comer. Tienes que ir a comer. Tienes que ir a Khôngacer. Tienes que correr. Tienes que ir a comer.